A ver la chica que le gusta menearla con la les Muéstrame un poquito para ver como es Es masivo A mi 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 La coraleza, la coraleza Yo me sueño, lo que hago pico, lo tomo con tu mano, lo sube de paso Y si te agacha, te agacha, te agacha, y si te asoma, te asoma, te asoma Cuando la fiesta, cuando la cora quiera y perfecta La coraleza, monta tu coraleza, la coraleza, monta tu coraleza La coraleza, monta tu coraleza, tu coraleza, tu coraleza Tira, que tira y baja, que baja, dando la vuelta, muévela Tenisual, tenisual Tira, que tira y baja, que baja, dando la vuelta, muévela Tenisual, tenisual La coraleza, muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La coraleza, la coraleza, muéstrame un poquito para ver cómo es La coraleza, muéstrame un poquito para ver cómo es La coraleza, la coraleza, con la mano hacia arriba La coraleza, muéstrame un poquito para ver cómo es La coraleza, la coraleza, la coraleza, la coraleza La coraleza, quiere saber cómo es Tira, que tira y baja, que baja, dando la vuelta, muévela Tenisual, tenisual Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta muévela Tensual Tensual La colar es Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La colar es Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La chica que le gusta y me da la colar es ¡Con las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Levantando las manos, moviendo las caderas a un lado, pa'l otro, pa' adentro y pa' afuera Moviendo para un lado, moviendo para el otro, si está reformateado, está cumbiante, vuelve loco Levantando las manos, moviendo las caderas a un lado, pa'l otro, pa' adentro y pa' afuera Andy, fíjate que llegaron ¿Quién es? ¡Los altos cumbiros! Me vienen a buscar para ir a bailar, con mis amigos vamos todos a tomar Llegamos al boliche y no nos dejaban entrar, pero somos piola y nos colamos igual Tomados en el baile nos ponemos a delirar, viendo tantas chicas ya no aguantamos más Pa' levantar milita nos ponemos a bailar, un pasito nuevo que te va a hacer gozar A ver cómo mueve la cintura, Carlitos Moviendo para un lado, moviendo para el otro, si está reformateado, está cumbiante, vuelve loco Levantando las manos, moviendo las caderas a un lado, pa'l otro, pa' adentro y pa' afuera Moviendo para un lado, moviendo para el otro, si está reformateado, está cumbiante, vuelve loco Levantando las manos, levantando las manos, moviendo las caderas a un lado, pa'l otro, pa' adentro y pa' afuera La, 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 la